Canelo Álvarez destroza y amenaza a Lionel Messi tras pisar playera de México. Podría seguir en esa tanga, la perla. Él manda más de las 168 libras fue claro después del video que surgió en redes sociales en donde Lionel Messi pisa una playera de la selección de México. Las redes sociales lo volvieron a hacer. Tras la victoria de Argentina sobre México en el Mundial de Qatar 2022 Lionel Messi se volvió tendencia en el mundo digital por, supuestamente, haber pisado una playera de la selección nacional azteca, hecho que fue suficiente para que Canelo Álvarez lo destrozara y amenazara por tal acción. México y Argentina se enfrentaron en el platillo estelar de este sábado 26 de noviembre como parte del Grupo C de la Copa del Mundo. Después de 60 grandes minutos defensivos del tri, el marcador se abrió luego de un estupendo disparo de larga distancia del futbolista del PSG, marcador que terminó 2-0 después del posterior tanto de Enzo Fernández. El marcador deja con muy pocas posibilidades a la escuadra nacional de acceder a los octavos de final del certamen, y con una sensación amarga en la mayoría de los mexicanos. Entre ellos destaca Saúl, el Canelo Álvarez, quien no tuvo reparo en destrozar y amenazar a Lionel Messi luego de la acción que este protagonizó en los vestidores sudamericanos. Canelo Álvarez amenaza a Lionel Messi por pisar playera de México. En un video compartido en redes se muestra cómo, durante la celebración de la victoria de Argentina, Lionel Messi pisa la playera de México al momento de quitarse los botines. En el mismo se aprecia que el argentino lo hace de manera inconsciente, aunque esto importó poco en la mayoría de los aficionados aztecas sobresaliendo, lógicamente, el Canelo Álvarez. Aprovechando la popularidad que tiene en redes sociales, el rey de las 168 libras no tuvo ningún tipo de filtro al asegurar que ojalá le pida a Dios que no se le encuentre, esto en referencia a lo ocurrido en Qatar 2022. Por si fuera poco, Saúl dejó claro que la selección de Argentina debe mostrarle respeto a México, hecho que no se reflejó en el video antes mencionado. Como era de esperarse, las publicaciones del Canelo dejaron consigo un sinfín de comentarios en el ambiente digital. Algunos minimizaron los hechos explicando que la acción de la pulga no fue intencional, aunque hubo otro sector que apoyó la postura del boxeador para, de paso, criticar la personalidad del atacante sudamericano. Por lo pronto, y con la victoria sobre México, Argentina depende de sí mismo para acceder a los octavos de final de Qatar 2022, boleto que obtendría venciendo a Polonia. En cuanto al tri, los pupilos del Tata Martino deben derrotar por un amplio margen de goles a Arabia Saudita si lo que quiere es tener esperanzas de superar esta ronda de la Copa del Mundo. Gucci Fendi Prada Nadie para usar esta noche. Versace Dolce Gabbana Nadie para usar esta noche.